Mi corazón, mi amor, más fuerte que eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, fuerte. Mi única libertad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres un segundo, y por siempre, de nada valeré, y eres todo, poderoso, tu fuerte, y eres sangre, el sangre, el corazón, mi Señor, eres fuerte, invencible, y bailante como tú, y eres todo, poderoso, eres grande, tan hermoso, y eres fuerte.